Oh, coño, ha vuelto solo Bueno, me agarró el gabinata She's your weapon, young man In real life, you're different than you were in the tapestry Well, bring it here You have to breathe, I'm not the ogre It's the Tasha It's the Tasha It's the Tasha It's the Tasha You disobeyed us once more We are forgiving creatures, but you, you allowed the children to escape They never wanted to flee They liked it here They played Your punishment must be harsh Now silence, we must speak to the white-haired one Oh I know that mark, this is Anna, the wife of the baron of Crows-Perch She belongs to Norman A fruit ripened in her womb A fruit sprouted from seed sown by a man she detested She's a She agreed to serve She bears the mark She's ours Come, it is another woman who interests you Speak white head one A ver, me habéis usado You used me to tame the whispering hillock A lot of work A lot's free, brave soul Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? I freed the spirit trapped in the tree Hear that, sisters? Treat her! She took the children, but her We made a deal I was supposed to help the villagers I held up my end of the bargain They're safe now So, a mockery You chose to outwit Who's spirit trapped in the tree? That of one who once cheated death You freed an ancient power It will rise again Elsewhere, beyond our reach Blood will flow once more What foolish things men sometimes do Yeah, yeah, yeah Nosotros, claro A ver ¿Por qué ha cambiado el espejo? You took the spirit of the tapestry We're all dressed up just for you If you only knew how much time we spent in front of the glass Polimorphism Do you desire us? Ah Polimorphism, ya sabéis por qué estoy aquí Polimorphismo I'm impressed Polimorphism, a rare talent Oh, I suck every last drop out of you Ah, to be woven together with you I'd be your best And last Estas no me gustan No me acostaría con ellas Pero bueno A ver Our deal I did my part Now you do yours A word once given We never break The girl Mousy blonde That's what they call it Thin as a rail Terrified Exhausted She could barely stun the poor thing We cared for her as best we could Like she was our own daughter So she could all learn this Wasted affection She proved a very naughty girl Mischievous Stubborn And selfish Not good deal The young woman I seek Never hurt anyone without cause You've not seen her long She's changed for worse Why'd she attack you? She's no longer the girl you once knew Wrath consumes her No, no me lo creo Don't believe you They say you always keep your word So tell me everything Exactly as it happened We shall tell you Brave boy Oh, vamos a ver ¿Qué pasó? Zeddy, zeddy, zeddy We knew someone's To break your mind We let beast and trace Shorty omens We would glimpse her likeness A mirage in a paddling She came from the lower swam We knew not at first It was her the omens had spoken of A child of the elder blood The soul seed that would burst into flame Eh, he levanta como si nada She fell into our Our hounds Elder blood ¡Muy the blood of the treatress! ¿Dos ella dormir? ¡Like a lamb! ¡Come, sisters! ¡No point in dawdling! ¡The table set! ¡The cauldron bubbles! ¡We cannot! ¡You know she is meant for him! ¡Emyrith will get her! ¡He will! ¡But not whole! ¡Well said! ¡We'll just have a sample! ¡I'll take her feet! ¡Lovely! ¡Plump! ¡Perfect for a broth! ¡I can taste it already! ¡Very well! ¡Get on with it! ¡Oh! ¡Oh! ¡You'll regret that girl! ¡Regret it dearly! ¡Ooo! ¡Oh! 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 ¡Come back! ¡Come back! ¡Oh! 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 ¿Y este? ¿Dande ha salido? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molete! Supone que tengo que correr Vamos a correr Parece que tenga que pelear contra todos A ver, mejor No importa pelear contra todos Se hace infinito eso ¡Vamos! 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 Se cayó ¡Vamos! 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 ¡Nos luchas son muy bien! ¡Pero ahora no es el momento para que se deshacen frutos! ¡Ahora! ¡Vamos! Ponemos a escarp PC saldrías crecer por los財先生 Porque esta vez いつirá convertirá un ser mirar esto ya lo son ¡Cayot! y lo sigo lo siguen que me un apontas ¡Ahora! Respeuta ¿algun? Parece que ya no están. Vale, aquí estamos. Vamos a ver un momento si hay algo por aquí. El caballo ese iba a salvar a los niños. No creo que tenga nada que hacer yo. Oh, un tesoro. Este no me suena a que hubiese estado antes. No, no puedo hacer nada, vale. Bueno, parece que hay aquí nada más que hacer. Ah, nada, no sé dónde está. ¿Dónde está el viaje rápido de esta cosa? Pues esto tiene uno. A ver, ¿dónde está? Ah, detrás, vale. Vamos a ir a ver al baroncito, a nuestro querido barón sanguinario preferido, porque es el único que hay en este juego. Así que... Viaje rápido. Ay... Barón sanguinario. A ver, hay que ir a hablar contigo. Tenemos asuntos pendientes, maldito. Caballo, ven aquí. ¿Y los soldados? Ah, raro. Qué bonita la muestra de sol, ¿no? Ahí la cámara podría dejar de ir recta. Vamos. Vamos. Vamos, ahí, rápido. Un brano de anuncios. Venga, vamos a cogerlos todos. ahhh, vale vamos, hay que subir callao hola, varoncito, creo que tenemos un asunto del que hablar ah, sé dónde está tu mujer tengo noticias de tu esposa ¿por qué no le dices así? ¿dónde está? ¿por qué no ha vuelto con ella? no, 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 no ¿cú? ¿cú crees yo alone am touchando aquí? ¿cún crees único que solamente aquí el asiento? El mundo puede parecer blanco y blanco para vosotros, pero para nosotros, gente común, es blanco, como es la historia de mi familia. Vamos a ver que paso, venga, vamos a ser buena gente. Con Anni, fue amor a la primera vez. Una espérea toreó a mi pierna en la batalla de Anka. Ella tendía a mi hermosa. Una vez que me recuperé, me pidió que me casara. Ella fue con alegría. Luego, Tamarra fue nacido. Y después de eso, me sentí a Sidaris. El reino de la guerra contra el King Athén, y Faltest sentía ayuda. Fue una batalla para la otra. Una conflicta tras otra. Fue una vida de guerra. La guerra contra el King Athén es una guerra contra el King Athén. No puedo entonces, no puedo entrar con ella. Cuando llegué a casa. Si, así que al final, es culpa suya. 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 Si, ¿te debo dejarme terminar? All right, what then? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cook-holded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. Her things, too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob liquor and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I've slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. I guess they call you the bloody bear for a reason after all. I mean, I don't think it makes sense now. No, no, that's an entirely different story. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement, if I've ever heard one. She flew into her feet. Hysteria. Threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life and mine several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her a life of love. That I'd destroyed the idea for her and so might as well kill her. How many times I apologised. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. Two years of her anger had turned to indifference. Broken at times were her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years. But we did. Now, as you know now, not everything was as it might have seemed. You only got yourself to blame, I think. Leaving her to defend for herself. How was I not to? I was a soldier. I had no choice. There's always a choice. Ah, sod it all. I see all my prattlings for naught. You won't bring Anna home, I know that. Will you betray to me how she landed in that bloody swamp? Hmm. Hmm. Your wife is with the crones as their servant. What the fuck do you mean? What crowns? Ones who live in Crookback Bog. Oh, I've heard folks speak of them. I thought it naught but tiles to scare the children with. How on earth did she land there? Uh, she made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child. A child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her. Tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? A bloody nightmare sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Uh. Sit, asshole. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently. And I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my arse waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter. Probably not. But I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men. Go there and retrieve Anna. Oh, that's not going well. But I don't care. I don't care. We have a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I lost? Basilisk. It just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. I've got it. What the fuck is this? I thought we breathed our last. Well, let's see. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive. Pfff. Let's show this bastard what we're worth. Oh, oh. Ah, what the fuck? Deja de volar por ahí coño ¿Dónde estás bicho? Ven aquí, venga Vamos bicho Vamos ¿Qué crees que te voy a dejar matarme? Maldito Mierda Bueno, parece que hay que ir a por el balón Deja rápido, no se puede hacer No, no puedes dejarlo así Pues habrá que subir Digo yo, ¿no? ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? Parece que sí ¿Otro vídeo? ¿Cómo coño he llegado ahí arriba tan rápido? ¿Cómo coño he llegado ahí arriba tan rápido? ¿No me deja teleportarme tanto? ¡Muy bien! a ver, ahora estamos aquí estamos en paz, venga the wild hunt I was foolish to use the power they're sure to have caught my scent the wild hunt, pursuing you I'll endanger all of you by remaining here you must tell the people to bar their doors and windows and no one is to wonder the night now I ride for nova grad Si señor Vamos a ver Vale, a ver de donde has sacado ¿Dónde te sacaste las letras? No siempre llevó este pack de gestos Served en el Temerian army Redanians guard the crossing True, pero con un poco de fama y un amigo aquí y allí Bueno, banners y heraldía no significa mucho Vale Entonces hay una oportunidad Ciri es todavía en Novigrad Gracias por ayudarte No es nada Ahora que has aprendido lo que querías saber Debería estar en un momento Pero... Si pudiera Sped it out Quiero ir a ver Ana Free her Bring her back No creo que ella está ahí Debería no me escuchar Any journey into the swamp is suicid I heard you Which is why I could use your aid I've no more tales of Ciri to offer you But go with me and I'll be generous with what I do have Very generous Venga tío, vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Que además aún no quiero irme de Belén Ha, true indeed Quiero... Perfecto Perfecto Muy bien Es que quiero hacer un par de cosas mas Uy ¡Uma! 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 ¿Eso es un hombre o un monstruo? Mis hombres llaman a él Ouma y dicen que es un monstruo. Pero él parece un hombre para mí. Justo hideous como una mierda. Ouma, un nombre extraño. Sí, extraño, pero no nos dijo nada. ¿Tienes decir que puede hablar? No, no. Era así. Me pregunté por qué se llamaban. Se siente ahí, no diciendo nada, intentando poner una pierna en su cabeza. Así que grabé su mano, lo miré en los ojos y pregunté ¿Cuál es tu nombre? Me dio ese maldito, maldito, mirad y me dijeron. ¡Oh! ¿Ouma? Y se quedó. No parece un monstruo. No se ve como un monstruo, pero mi medallón está tremendo. Es extraño. ¿Dónde lo encontraste? Es extraño. Es extraño, en realidad. Me gané en un juego de cartas. Debería haber sido bastante desesperado para jugar por eso. Es extraño. Es extraño. Es extraño. Es extraño. Es extraño. Es extraño y jugamos. Si alguien era desesperado, era el primer maestro. Es extraño. Es extraño. ¿Cómo así? No. 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 nur. No. Ni 편ables. Ya, ya. Pero antes, si mira, vamos a matar a las Moiras. ¿Dos hombres? ¿En serio? ¿Solo dos? No puede ser. ¿De dónde se habrá escapado ese picho? No puedo ser una misión, escaleague pero no quiero una misión. Es el Igueta. Ahí está. No, no, no. Destinos que le lleguen... No, no, no. Esto es no migrado, no migrado... Bueno, esta ya la tenemos. Esta es la que tengo que hacer ahora, porque lo he descreído y aún no es de mi nivel. Vale, a secundarias... Esto es en Belen, Belen... Ah, ¿adivinó? A ver, me gustaría saber dónde está este encerrado. No me parece que esté aquí. ¿Tendrán abajo? A ver si lo tienen abajo. Bueno... Trae el gimp. El gimp está dormido. Bueno... ¿No? Aquí tampoco... Tiene que estar aquí abajo, aún no. ¿Qué? Aquí tampoco lo tienen... ¿Dónde lo tendrán? Me gustaría saberlo. Este duerme... No creo que lo tengan aquí, no. No, no sé dónde está. No, está aquí abajo. Quizá ni lo tengan aquí dentro. Quizá esté en otro sitio. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Todo está muy, muy bien. Vámonos. Uy, me he hecho daño. Vamos a ver... ¿Dónde está caballo? Ven aquí. ¡Eso es todo, Roach! No pasa nada. Quizá no tengan en alguno de estos, claro. Quizá no tengan en alguno de estos, claro. Este no se abre. Esto no se puede. Aquí arriba parece que sí. Pero no puedo subir. Vale. Ah, cerrado. Vale. No se ha ido el caballo. 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 Ven aquí. Vamos. Callate. Si. Eres un payaso invisible. ¿Qué? No hay problema con ello. Venga, no tienes por qué pararte el caballo. Vamos. Callate. Bueno. Viaje rápido. Le adivino dónde se supone que está. No lo sabe. Ah. Uy. ¿Aquí? Está muy lejos eso, eh. Mirad que solo me deje mirar una. Ah, mierda. Misiones. Falta derrotar al herrero. Está aquí arriba. Vamos a hacer eso un momento. Vamos a derrotar al herrero. Vamos. Ahí. Vamos a hacer. A ver si conseguimos convertirnos en el campeón. Merciful Werner. A ver. Este está. Por aquí. Ah, el color de apuestas. Estoy listo para pelear. No tengo dinero. Así que. Vamos a ver. Herrero, eh. Venga. A ver qué sabes hacer. Venga. Oh, venga. Oh, venga. No es malo. Puede ser campeón. Aún no lo soy. Si es el campeón que te encuentras. Venga, venga. Venga, vale. No es malo. No es malo. Supongo que hay que derrotar al... Al coronel. Entonces. Viaje rápido. Y este está aquí, ¿no? Sí, lo sabía. Ay, joder. Pero es que ahora está aquí dentro. Vamos a hacer eso un momento. Vamos a ver. A ver. Vamos a ir a por el sargento. Y... Y creo que será el último que hagamos de momento. Luego ya iremos otra vez a ver a las damas del bosque. Y a destrozarlas. A matarlas. Y a salvar a Ana si quiere ser salvada, claro. Si no quiere, no. Efectivamente. Vamos a ver si conseguimos convertirnos en el campeón. ¿Dónde estás, maldito? Ven aquí. Ah, está el corredor de puestas. Ahí está. Vamos a hablar contigo. ¿El baron sabe que esto es como los hombres se asustan? El baron sabe todo. Incluso las betas en la lucha, a veces. Las betas, como un maldito, siempre pierden. Pues vamos a luchar. Vamos a empezar. Bien. ¡Ven a la madre! Uhhh. Sí, sí, eh. Vale, vale. ¡Wow! ¡Venga, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Nivel 12 de mierda, sargento, eh. ¿Qué te crees que eres, tío? ¡Ven! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Venga, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡Maldito! ¡El caballo en medio todo el rato! ¡Qué pesado! Vale, soy el campeón No tengo mucho dinero Por eso no tengo nada que apostar Este tampoco hace nada más Vamos a hacer una cosa Guardar antes de que se me olvide Bien, perfecto Y no queremos ir a Skelly La siguiente misión va a ser secundaria Bueno, vamos a hacer algunas de aquí Pero sobre todo vamos a hacer ¿Dónde está? Esta, o nivel 9 Uf, quizá no vayamos a hacer esa primera Bueno, ya veremos Así que de momento Lo vamos a dejar aquí Y nos hemos convertido en el campeón de Belen Va, que ha sido muy fácil esto, pero bueno Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Gentocilla, hasta luego ¿Qué hago para merecer tu compañía?